¿Estás cansado de que toda tu familia te acabe quitando todas tus reservas de e-liquid del almacén? Sí, sé por qué situación estás pasando, mis padres también están comenzando a vapear. En fin, hoy te traigo una recopilación y cata de e-liquid que seguramente convenzca a toda tu familia, tanto padres, hermanos y cualquier familiar que te quiera quitar el vape de las manos. Menuda rima, por favor, que alguien me coja como community manager de su empresa. La llevaría a la ruina, pero da igual. Bueno, bueno, gente, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más en el cual os voy a traer una revisión de algunos líquidines. Ya sabéis que estos líquidines los he cogido en la página web de SmokingSpain.es. Como he dicho, los he cogido, los he comprado el mejor precio y los mejores aromas en SmokingSpain.es. Link abajo en la descripción. Y sin olvidar al otro patrocinador, que lo repito una y otra y otra y otra y otra vez, los chicos de Chubigorilla que nos han prestado muchos botecitos para poder meter nuestros e-liquids para esta cata. Ante todo, hoy os traigo el líquidito de Coca-Cola. De los chicos de Inaugüera. Chocolate con leche también de esta gente de Inaugüera. Pero oye, fijaros en las palabras que ponen. Porque esta gente son polacos. No sé si alguno de mis suscriptores, de mis seguidores sabrá polaco, pero esto está escrito en polaco. Y bueno, pues para no hacer una review únicamente de dos líquidines, os he traído uno tercero que justo os acaba de terminar de macerar, que es el de dulce de leche. En esta ocasión, y solo en esta ocasión, porque tengo la mayoría de datos ocupados con otros e-liquids, vamos a utilizar, como siempre, el Wismek Luxotic NC. Link abajo en la descripción para poder adquirirlo. Y en la página web de Pappes, or si lo adquirís al mejor precio. Pero como atomizador estamos utilizando el V-Gold Pro Match. Estoy quitando todo el liquid de Chiskel poquito a poquito, porque tenía otro liquid dentro. Y bueno, para realizar esta cata, estoy utilizando unas resistencias que me gustaría que me lo comentases en los comentarios. 0,05... Esto es guau. No sé, algo es mega raro, porque estoy poniendo unas Quad Coils 0,36 ohmios. Que bueno que están puestas en Dual Coil, ya lo sé, pero tío, de 0,36 ohmios a 0,08... Pero en fin, vamos a empezar con el de dulce de leche, que le tengo muchas ganas, muchas ganas, y... A ver, color incoloro tirando un moradito, eh. Yo lo veo un tanto moradito, eh. Dulce de leche no sé, pero tipo chocolate sí que huele. En este caso he seleccionado el botecito de Chubi Gorila azul, ya sabéis que estos Chubi Gorilas no vienen con el sistema ese de apretar y se saca la puntita, sino que a estos les tienes que poner tú la puntita, pero... Con el siguiente, esto... A ver si voy a ver, sale a dejarse. Así que nada, lo podemos rellenar tanto... Uf, me está salpicando, tanto con jeringuilla como con el botecito. Y bueno, frente a la tonalidad que tiene el liquid, yo diría la verdad que es un tanto amarillenta, eh. No tanto morada como he dicho al principio, pero bueno, vamos a probar la primera gotita del concentrado. Así que nada, nos ponemos una gotita en la mano de las reviews y vamos a ello. Esto seguro que es dulce de leche. A ver, la verdad es que a mí el liquidín, el concentrado, no me sabe a dulce de leche, no os voy a mentir. Y os tengo que adelantar de que a mí me encanta el dulce de leche, soy un fanático del dulce de leche, pero el dulce de leche de origen de Holanda. Si no lo sabéis, os lo confirmo, y es que el dulce de leche es común y típico en Holanda, ¿vale? Yo tengo unos amigos holandeses que, bueno, pues no para mí como tal, sino que los traen para un obrador, para un compañero que trabaja en un obrador. Y bueno, pues de vez en cuando le traen botes gigantes desde Holanda con un dulce de leche increíblemente incomparable a cualquier otro. Ni Hacendado, ni Carrefour, ni Campomar, ni su... No lo voy a decir, no lo voy a decir, pero es que es incomparable, o sea, es que es un dulce de leche increíble. Vamos a ver qué tal. ¡Fua! Esto sí, esto no son 0,08, esto es un puto atomizador, coño. Pero luego la verdad es que me gusta. Vamos a probar. Creo que necesitamos líquido. Creo y deseo y necesito líquidín en estos algodones, por favor. Esto, dulce de leche... Mis huevos en vinagre. Vamos a probar la prueba de cáncer, porque vamos, hoy no vengo hater, pero es que... Prueba de alcance bastante buena. Por cierto, soy el único que hace prueba de alcance en las reviews de líquidines. A ver cuánto tardan en copiármelo. ¿Os soy sincero? Pues que habéis venido a ver una review sincera, ¿no? A ver, ¿qué os voy a decir? Ya probé lo suficiente de este líquidín. Llevo 5 o 10 minuticos probándolo y es que tengo una decisión tomada. Como ya sabéis, a mí me gusta poneros en situación para que entendáis mis palabras. Así que quiero que os imaginéis que vais a el Marcadona. 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 Lo vuelvo a repetir para que la gente no me diga que me han pagado. Ni dar mala publicidad de ninguna empresa que en futuro pueda venir al canal. Imaginaros un establecimiento llamado Marcadona. ¿Vale? Vende cosas propias suyas con una marca llamada Ucendado. Y pues también vende cosas de marcas, por ejemplo, Malca. Y bueno, pues en este establecimiento hemos comprado el producto de Malca y el de la marca Ucendado del establecimiento. Y nos hemos ido a casa a comprobar a ver a qué sabe cada uno. El resto de la historia os lo podéis imaginar, ¿no? Me parece un dulce de leche muy barato. A ver, sí, hay que decir que este liquidín, el aroma concentrado, vale dos euros y pico. Creo que es en la página web de smockenspeed.es. Por favor, super, super. Y a ver, sí, os tengo que decir que es un liquidín muy baratino. O sea, se nota. Se nota en el precio, se nota en el precio. Deseo algún día probar un dulce de leche que diga, hostia, esto sí sabe a dulce de leche. Si os pongo algún saborcín, algún liquidín, algún fabricante en concreto. Pómbelo abajo en los comentarios para hacérmelo saber. Y pues para poder adquirir yo esa esencia o ese liquidín ya macerado. Porque la verdad es que me gustaría, me gustaría. Tengo muchas ganas de probar un líquido de dulce de leche. No de copia de dulce de leche. No, no, de dulce de leche. Porque sí, esto me parece una simple copia. Le pongo un 5,5 por respeto a Smoking Spain. Porque es una empresa patrocinadora del canal. Y porque me caen de puta madre. Pero tío, es que esto casi es que es invapeable, es que no. Esto no sabe, a mí no me recuerda a dulce de leche, tío. Ya os lo he dicho cuando he probado el concentrado y no, no me recuerdo. Colución de vapor está de puta madre para hacer nubarradas, cruchísim. Pero no, no, yo esto no lo compraba como dulce de leche como tal. Lo siento mucho, pero le pongo un 5,5 por respetito. Ahora sí que sí, de la mano de una güera, Coca-Cola. ¡Enfócate, cabrón! Concentración de propil en glicol, glicerina 50,50. Como veis, este botecito no es de los que tienen la mierda esa de pipeta. No, 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 es que estos tienen tapón de corcho. ¡Hostia! Sí, sí, esto es Coca-Cola. O sea, es que me voy a echar una gotita solo para saber a ver qué tal sale. A ver, este liquidín está hecho al 2, 3%. O sea, es un líquido muy concentrado, ¿vale? La madre que me parió. Este olor, este, 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 este olor ya lo hemos visto en el canal, ¿eh? A ver si los chicos de una güera están escondiendo debajo de su nombre Blue Moth. Boca azul, que su logo es una boca azul. Los chicos de Fanta se hicieron un liquidín de cash. Bueno, de Fanta, mejor dicho, no voy a compararlas porque son incomparables. Es una ruda rivalidad entre la Coca-Cola de marca Ucendado y la marca Coca-Cola. Que ya que estoy les hago un poquito de spam, ¿no? Por la cara, porque no me pagáis, chicos, de Coca-Cola, marca Coca-Cola. Mmm, yo no la cambiaba por nada en el mundo. Los clones de Coca-Cola son una puta basura. X... D, 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 D... Ja, 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 ja. ¡Viva Loquendo! ¡Vaos a darle caña! ¡Suscríbete al canal! 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 algún dulce de leche intenso que me vaya a gustar, ¿bien? Hoy estaré dando corazoncitos a todos los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Yo soy Aitor y esto ha sido mi review! ¡Aaaaaaah! ¡Cur! ¡Puah!